Esto es Primer Plano, edición de Crisis, como lo anunciamos, ya está en el estudio el Ministro de Agricultura, José Hernández. Ministro, nuevamente las gracias. Tenemos que hablar de... Buenas noches, primero, y permíteme saludar a todos tus televidentes y desearles lo mejor para el 2018. Espero que eso sea un mensaje a nombre del gobierno. A nombre del gobierno, va a ser mejor de todas maneras. Vale. Ahora, yo quiero hablar de temas de gestión, pero para hablar de temas de gestión tenemos que estar seguros si usted continúa o no en el Ministerio de Agricultura. Bueno, eso lo decide el presidente y el premier, pero yo creo que se va a aclarar ya pronto todas las dudas que hay sobre la estructura del gabinete que está armando el presidente, con la idea de tener algunos mayores consensos de los que ahora existen a nivel ejecutivo. Ahora, pero de alguna forma su presencia en la televisión da a entender que usted podría continuar. Bueno, como le repito, eso lo va a decir muy pronto el presidente. Sin embargo, mi compromiso, no solo con el presidente, sino con el pueblo peruano y con los agricultores, los más de 2.300.000 agricultores, es trabajar en este encargo que ha recibido, trabajar por ellos hasta el último segundo que esté desempeñando esta función en el sector agrario. Sea hoy, sea mañana, sea dentro de un mes o sea más adelante. Claro, le decía si el mensaje del feliz 2018 era a nombre del gobierno, porque han sido pues unas semanas de incertidumbre absoluta, ¿no? Desde la vacancia, el indulto, las marchas. Y lo que gente distinguida como Lourdes Flores nos hizo saber aquí, el mismo viernes 29, cuando se reunió el presidente, la primera ministra con el Tucán Bedoya, era que el presidente y la primera ministra más bien estaban serenos, estaban tranquilos, pero no una serenidad y una tranquilidad que a uno le dé gusto, sino una serenidad y una tranquilidad que más bien, a decir de Lourdes, parecía un tanto inquietante. ¿Cómo está en este momento el núcleo del gobierno? Bueno, nosotros tenemos, digamos, el núcleo del gobierno está muy sólido, muy unido, trabajando en cada uno de nuestros sectores. Yo he estado trabajando, he estado en el campo, el día 2, mientras muchos todavía estaban discutiendo, yo he estado en Carapongo, en Huaycoloro, viendo todo lo que estamos haciendo de obras de encauzamiento y protección del río Rímac, y seguimos haciéndolo, ¿no? Estamos viajando a todos lados. Cada uno de los ministerios en su actuación de acuerdo a sus propios programas. Y como conjunto, como Poder Ejecutivo, hemos recibido la indicación y el pedido del presidente de continuar trabajando, a pesar de que todos nosotros hemos puesto nuestro cargo a disposición para que ellos, él, hagan la mejor elección posible y que elija la mejor alternativa que pueda llevar adelante todo el programa de gobierno. Hay un hecho que con todo este asunto de la crisis quedó un poco en segundo plano, es que usted estaba enfrentando una moción de interpelación cuando se vino todo este asunto de la vacancia. Y Javier Velázquez, que es quien ha dicho hoy día que a usted lo salvó la campana, y que es posible que cuando esto ya se reconstituya y usted sea, es lo que parece ser, redesignado en el gabinete, se presente una nueva moción de interpelación. ¿En su defensa usted qué tiene que decir? Porque se le acusa, se le dice básicamente que usted ha dejado relegado el norte, que hay denuncias de corrupción en el tema de la descolmatación de los ríos, entonces quizá antes de la interpelación tiene usted aquí unos minutos para aclarar su situación. Ahí hay varias cosas que aclarar, y primero, al contrario, agradecer que se presentaron algunas inquietudes para que yo vaya a hacer las explicaciones del caso del Congreso, porque yo en vez de haber soslayado alguna crítica a los congresistas, yo les dije que eso me iba a permitir explicarles a ellos, a todos los que no visitan el campo, porque esas son obras del campo, no de la ciudad, a todos los que no están en, que están muchas veces en el ejitorio. Que no visitan el campo, eso fue un guantazo. Entonces, a todos ellos les iba a explicar lo que estábamos haciendo. Lamentablemente no pude hacer esa explicación, y los plazos han corrido, y si es que vuelven a presentar alguna interpelación, iré nuevamente, ya algunos de ellos están visitando el campo últimamente. Ayer, por ejemplo, me llamó y tuve la sorpresa que estaba el congresista Cheput en Piura, hemos viajado con varios congresistas de Fuerza Popular también, a que vean las obras que estamos realizando, todas las actividades de encauzamiento y de dos colmatación, y luego de eso iremos a hacer todas las explicaciones del caso. Pero sí debo aclarar algo, ¿no? En todo lo que fue materia de opiniones de la Contraloría General de la República, no hubo ninguna, absolutamente ningún punto de queja sobre irregularidad. El asunto no viene tanto por la Contraloría, si me permite, sino desde el mismo Piura, lo que se ha expresado, por ejemplo, gente en las palmeras, es que hay empresas que llevaron adelante la descolmatación de los ríos, pero que han dejado, y se quejan con razón, montículos de tierra y desperdicios en la zona. Eso, por ejemplo, es un aspecto muy puntual y concreto. Exactamente. Mire, nosotros estamos trabajando en Piura 100, 117 kilómetros. No estamos trabajando una cuadra, 10 cuadras, o de aquí a La Molina. No, estamos trabajando 117 kilómetros, más 31 kilómetros en el río Chira, para que los amigos televidentes puedan tener una idea. Es como salir de aquí y llegar a Cañete. Correcto. Eso es lo que estamos haciendo. Y en ese trayecto pudiera ser que algunas empresas hayan dejado algunas montículas que de todas maneras los van a tener que sacar. Claro, pero... De todas maneras los van a tener que sacar. Y la empresa tiene... Mínimo un jalón de orejas, algo, ¿no? No, no, es que si ellos no cumplen, tienen multas, todo eso. Ah, ya. Se ha multado. Ya, pero se va a multar a las empresas, ¿no? Por supuesto, todas aquellas que no hayan cumplido con lo que establecen los términos de referencia, le hacen una multa. Ya. Eso, que lo tengan clarísimo todos. Es más, la empresa que no hace eso, ¿no? Sabe perfectamente que le va a costar. Por ejemplo, para que tengas una idea, no solo los montículos. Si alguien deja derrames de petróleo, de grasa, y no hace una adecuada limpieza, también tiene penalidades. El tema es que el Estado, muchas veces esas penalidades no las cobra. Bueno, pero es que eso, ¿de qué estamos hablando? En el Ministerio de Agricultura, en las unidades ejecutoras que estamos llevando adelante eso, ten la seguridad. Que ahí no hay ningún perdón respecto a alguna falta administrativa o legal. Ya, pero ¿cuándo es el tema? Porque la gente se sigue quejando, nos siguen escribiendo que los ríos... Un momento, sí, por Dios. Los ríos, nosotros estamos trabajando de tumbas a Ica. Ya. En Piura, casi hemos terminado... La situación es más sensible, ¿no? En Piura la situación es mucho más sensible. En Piura, a mí me gustaría que converse con la Junta de Usuarios, con los agricultores, con los regantes, que son los que usan los ríos. Porque mucha gente tiene razón de decirte, no tengo la vereda, no tengo la pista, todavía el albergue no lo tengo, no me han movido del albergue, sí, pero esas no son funciones del Ministerio de Agricultura. Mi función es el río, la quebrada... Es que ahí, pues, yo sé, yo sé a lo que usted va, pero el Estado, usted lo personifica también ante la gente, la gente lo ve y dice, es el ministro, no tanto agricultura, claro, usted es de agricultura, pero no sé, pues, un telefonazo. Bueno, pero eso estamos haciendo y se ha empezado... Un ajo, una cebolla, oiga, ¿qué es esto? ¿Cómo le... Bueno, no solo ajo, la cebolla, es porque usted me conoce como soy, o sea que... Yo provengo del campo, y en el campo sabemos cómo se tiene que gritar cuando hay que acelerar las cosas. Y por eso que nosotros hemos avanzado, en poco más de dos meses, lo que hemos hecho en términos de tratamiento de los ríos y las quebradas no se ha hecho jamás. Ya, la descolmatación del río Piura. Ya, en Piura, si usted hoy día va desde la presa de los ríos, que está cerca, hay un poco más arriba de la ciudad de Piura, hasta la Laguna de la Niña hay más o menos 70 kilómetros. ¿De eso? ¿Cuántos días se ha descolmatado? 70 kilómetros. Ya. Y usted va y ve un canal de 100 metros a 150 metros de ancho, y en la parte más baja, con una profundidad de 5 metros, 5 metros. ¿Qué significa eso? Que había 5 metros de acumulación de lodo, de arena, etcétera, etcétera, todo lo que es sedimento. Ya, pero así como usted dice que no solamente usa ajo, cebolla, sino también rocoto, cuando hay que acelerar las cosas en la tramitología, en la burocracia estatal. ¿Es consciente también que la reconstrucción ha sido uno de los puntos más lentos y graves de este gobierno? No, no vamos a poder tapar el sol con un dedo, porque cada uno de los sectores ha tenido una responsabilidad, algunos no pueden... ¿Y es lo primero que este gabinete llamado así de la reconciliación tendría que tener como objetivo? Bueno, es el objetivo que tenemos en el 2018 en todos los sectores. En nuestro sector también vamos a seguir trabajando, hemos invertido ya casi 800 millones de soles. Es el sector, el sector agrario, el que más ha trabajado en la prevención. Y luego vienen todas las obras definitivas y también vienen las casas. Ya, por ejemplo, el ministro de Vivienda ya tiene un avance respecto a viviendas definitivas. Ya no viviendas temporales, ya no albergues, sino viviendas definitivas. Da un avance. Ya también se han iniciado los trabajos para la reposición de las capas asfálticas de la carretera. Tanto de Piura hacia Catacaos y luego hasta Sechura, como hacia el norte. Entonces ya se está empezando. Ahora, ¿por qué se ha demorado? Usted ha utilizado una palabra clave. La transmitología. La transmitología. Cada vez que queremos un puesto... Eso da lástima. Es como que uno ya no sabe si llorar o gritar. Claro. Oigan, no tiene la idea de cómo nosotros hemos tenido que romper procedimientos para poder avanzar. Oigan, lamentablemente, el funcionario público está acostumbrado a ser un burócrata de escritorio y a cada vez, para tener ocupación, hace un reglamento. Y eso fue lo que terminó devorando a De La Flor, ¿no? Bueno, fue uno de los principales problemas, que realmente no podíamos avanzar por eso. No pudo De La Flor con... Entonces, y eso es a nivel central, a nivel regional, a nivel local. Pero lo que, por ejemplo, cualquiera avispado televidente puede estar preguntándose ahorita, si no pudieron en un año, ¿qué garantiza que van a poder ahora? Bueno, con toda la seguridad que le invito, y yo te invito... Feliz, yo, en Piura soy feliz. Vamos a visitar desde Tumbes hasta Ica, las obras que nosotros estamos haciendo como Ministerio de Agricultura. Le tomo la palabra. Y para que le cuentes a los televidentes qué es lo que nosotros estamos haciendo. Le tomo la palabra. Nos vamos. Por favor. Ya. Lo antes posible, para que le cuentes lo antes posible. No vaya a ser de dos a tres semanas después, cuando diga, ah, es que ya han avanzado más. No, ahora lo que hemos hecho. Ya, perfecto. Y eso es realmente lo que nos importa. Ahora bien. Ahora, la cosa es que lo ratifiquen, pues, ¿no? Bueno, eso ya depende del señor Presidente de la República, pero estamos trabajando para... Yo creo que usted ya sabe que se sabe ratificado, por eso si no, no se estiraría, no se proyectaría tanto en el tiempo. No, es que igual, o sea, aunque no sea ministro, no lo llevo de todas maneras a que visite lo que he hecho. Usted formalmente no puede dar el anuncio, lo tiene que dar la Premier, pero lo veo confiado, lo veo que todavía tiene pista. Bueno, yo estoy trabajando porque lo peor que puedo perder es el amor al trabajo para servir a los agricultores. Lamentablemente, muchos funcionarios, y eso también tenemos como política en el sector, muchos funcionarios cuando dicen, van a cambiar los ministros, ah, entonces ya no firmo nada, ya no trabajo. Ese es el problema. Y entonces, claro, usted, como le digo, usted mete ajo, cebolla y rocoto, pero el resto del aparato estatal debe estar así. Meche Arauz nos dijo, esta semana, y nos hace esperar hasta la próxima. Bueno, pero ya viene, no se preocupe, pero sí, los sectores... Pero es consciente de eso, ¿no? O sea, usted lo debe sentir porque usted coordina con otros ministerios también, hay una coordinación interministerial, interministerial, pero la señora Arauz dijo la semana pasada saliendo de Choquehuanca, chico, la próxima semana, confirmado, sí o sí. Y ahora, mire, hasta el lunes, martes, miércoles. Pero no te preocupes, se está trabajando. Qué angustia. Ahora sí, hay un convencimiento en el caso de la reconstrucción, de la gente que trabaja en la reconstrucción, de que esto no puede parar. Es un día, un día perdido de trabajo, un día perdido, es la inseguridad de miles de miles de pobladores. Y un día perdido en el trabajo, es la inseguridad en la alimentación de 32 millones de peruanos. Y varios días en casa. Precisamente por eso. Es que el agro no se maneja en la casa, no se maneja en el escritorio. No, 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 me refiero a la gente. Todavía está sin techo. Pero ahí estamos. Ya el Ministerio de Vivienda, Carlos Brunzi, está ya con un dinamismo bastante grande. Bruno Yufra, en términos de carreteras, de puentes, también ya se lanzó con todo. Y nosotros vamos a continuar hasta que terminemos. Tenemos que reconstruir todo el aparato productivo que ha sido dañado. Y tenga la seguridad que lo vamos a hacer. Bueno, sin querer, parece, su inconsciente me está confirmando que Yufra, Techito y ustedes se están quedando. Por lo menos ya tenemos tres. No, lo que pasa es que nosotros tenemos una responsabilidad hasta el último o segundo que nos digan que sí vamos o no vamos. Pero no podemos dejar de hacer eso. No, no, eso sí, eso sí. Bien, Ministro, le agradezco mucho por la entrevista. Al contrario, te agradezco este momento. Y ojalá que en algún momento podamos presentar al Perú lo que son los resultados del 2017 y cuáles son las previsiones para el 2018. Y además con la gente en Piura, ¿no? Y con todos. Porque la gente en Piura todavía transmite ese descontento. O sea, parece que lo que usted dice contra lo que está todavía falta, ¿no? Yo soy consciente, y usted lo sabe también, cuando usted va a ir al aire urbana, un colega, usted, visita al aire urbana y dice, ok, me falta el albergue, la escuela todavía no la ha arreglado, etc., etc. Obviamente usted no va al campo porque no se ha puesto botas. ¿A mí me dice? No, yo me he puesto varias veces botas, ¿ah? Entonces vamos a ir a poner botas porque yo he caminado sin zapatos ahí en el campo. Entonces le voy a enseñar cómo se camina sin zapatos. A eso no he llegado. Yo camino con botas nomás. Estaba en los huaycos, en las chacas y en todos lados. Eso sí. Vamos ahí y vamos a chequear todo lo que ha avanzado. Y le voy a agradecer para que eso le transmita a la gente lo que estamos haciendo. Eso, eso, de eso se trata. Con botas y todo. Ahí nos vemos. El ministro de la agricultura, José Hernández, en primer plano, aparentemente, por lo menos eso es lo que yo me permito especular con la libertad de expresión que existe en este país, me huele que el ministro está ratificado. Bueno, así será. Porque la reconstrucción lo necesita. Ya viene más adelante Fernando Rospigliosi, el analista político para hablar de la salida de Fujimori, el futuro del gobierno. Y vamos a ir también en instantes con una crónica de lo que ha sido las bancadas. Tremendo revuelo, fuerza popular, la bancada de los Avengers, peruanos por el cambio. Todo se recompone, el ajedrez se recompone. Con esto y mucho más regresamos en vivo y en directo a 11.34, edición de Crisis. Ya venimos. ¡Gracias!